Puta, me imagino que había este... Dice que ha estado aprendiendo poco a poco, algunas palabras. Si. Si. Putanado. Puta, yo a veces he conversado con los cajeros. Que, y cuando le dices tanto... Ah, no sé. Señaron en la pantalla, nomás. Ah no. Ah no. Ah, ah, ah. Ay,ies, sergan. Ay, me imagino. Meetию. Chicosmate de esto, ¿me olduğendre como está? Ah, 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 ah. Ay, pay, pay. Ah, rock! ¿Qué es mío? Bueno, eso es lo que pasa.